Vamos, yo voy a empezar a presentar mi pantalla. Antes de todo, me gustaría agradecerles por la disponibilidad en el día de hoy para mirar nuestro seminar webinar al respecto de preparaciones o preprocesamiento de los datos. Mi nombre es Luigi Carboni, yo soy consultor seño de recursos minerales de geovarienses y actúo principalmente en los países hispanohablantes. Déjame compartir pantalla con ustedes y así empezamos. Perfecto. ¿Ustedes están mirando mi pantalla? Imagino que sí, ¿no? Ok, están mirando el PowerPoint, ¿verdad? Perfecto. Entonces, yo voy a empezar con una presentación corta. La idea más aquí es hacer una presentación práctica en el software. Y muy bien, entonces, el título de nuestro webinar de hoy es ¿Cómo preparar correctamente los datos para una estimación rigurosa del modelo de recursos minerales? La presentación tendrá una duración de más o menos 30 minutos, creo que un poco más. Las preguntas serán contestadas o respondidas al final del webinar. Entonces, en esta ventana que ustedes están me enviando mensaje, pueden enviar preguntas y al final hablemos. Y una copia de este video del seminario va a ser enviada a ustedes el día de mañana. Hay más o menos, necesitamos de 24 horas para procesar la información. Bueno, antes de hablar al respecto del proceso o preproceso de los datos, tenemos que tener en cuenta un punto que es muy importante, que es la calidad de los datos. Nunca se espera o nunca vamos a encontrar un modelo de recursos minerales por los métodos más avanzados o robustos si no hay una calidad buena de los datos. Entonces, hablamos muy al respecto de eso, principalmente en estudios de ciencia de datos, que es garbage in, garbage out. Entonces, inversiones en COACUC, inversiones en calidad de muestreo, es muy importante para que en lo final tengamos un modelo de calidad. Un modelo de calidad es muy importante porque es justamente donde vamos a extraer ganancia y plata. Si el modelo no es de calidad, vamos al final a tener prejuicio y no ganancia con nuestro modelo. Punto muy importante. Este de la calidad de la información, siempre. Una vez que garantizamos que la información es de calidad, ya vamos ahora a tratar esos datos, hacer un preproceso de los datos para que al final nuestro modelo también siga con calidad. Bueno, una vez que tenemos los datos de COACUC coletados, muy bien coletados, con las mejores prácticas actuales, empezamos, claro, importando eso en nuestro software o mirando las tablas de todo, pero un análisis general de los datos es muy importante. Esa análisis tiene como enfoque garantizar o mirar si la distribución de esta variable o de las variables que vamos a trabajar es una distribución esperada, por ejemplo, una simetría negativa o positiva, dependiendo de la variable que vamos a trabajar, y también detectar errores típicos que hay, errores de typing, de digitación en el teclado, por ejemplo, o valores de ley negativa que no existen, o, por ejemplo, en el caso de hierro o de matita, leyes más grandes que 69%, que por la estequiometría es imposible. Entonces, este tipo de cosas se observa con un análisis inicial de los datos. Vamos a hacer mucho de eso el día de hoy en nuestra parte práctica. Buscar también datos duplicados. Los datos duplicados son prejudiciales, principalmente cuando vamos a hacer el Krigging, la inversión de orden de la matriz de Krigging es perjudicada por datos duplicados, y si yo tengo un dato duplicado, yo tengo una información doble de una misma región, que también va a afectar de manera negativa mi estimación. Después de hacer este primer análisis, buscar principalmente errores humanos, vamos a definición de los dominios, o sea, ¿cuáles van a ser los dominios que yo voy a trabajar? Hay dominios que pueden ser basados en ley alta y ley baja, o basados en litologías, o también en los dos. Dentro del software, hay algunas maneras de definir o apoyar el modelador para definir los dominios. Hay una metodología muy interesante, basada en Machine Learning, que es la metodología del Geostatístico Hierarchical Clustering. Yo voy a mostrarles algunos ejemplos. Y esa metodología buena, no es la única, hay otras maneras también de definir dominios de estimación, pero esta es una de esas, y es muy interesante. Después de definir los dominios de estimación, vamos a hacer algo que se llama regularización de las muestras. O sea, regularizar el soporte amostral. ¿Qué es el soporte? El tamaño de la muestra. Metodologías de estimación no alcanzan trabajar o reconocer muestras que tienen tamaños diferentes o tamaños distintos. Cada muestra tiene que tener la misma representación. Entonces, para garantizar eso, hacemos la compositación. Hay algunas premisas, algunas cosas importantes de tener en mente en la compositación, que yo voy a entrar más al detalle en la parte práctica. Después, importante para conocer la estatística de nuestros datos o también para hacer algunos tipos de estimaciones un poco más avanzadas, como métodos muy lineales o simulaciones, el declustering. ¿Por qué el declustering es importante? El declustering se pasa cuando tenemos un muestreo preferencial, principalmente en minería, zonas de alta ley. Cuando tenemos muestreo preferencial en zonas de alta ley, vamos a generar, por ejemplo, un promedio, una análisis estatística sesgada para alta ley, porque la cantidad de información en este local es más alta. Entonces, el declustering tiene la función de generar pesos para muestras, o sea, pesos más bajos, o sea, menos representatividad para muestras que tienen muchas muestras cerca. El Krigin, que hacemos, la estimación más común que hay, o que sea más trabajada en la minería, automáticamente va a ser un declustering de los datos para correr la estimación. Los pesos de Krigin ya son, de cierta manera, declusterizados. Pero, para hacer una comparación o una validación de la estimación, es muy importante comparar los datos declusterizados, o sea, el promedio declusterizado de los datos, con los resultados del Krigin. Y así, ver si hay sentido. Como el Krigin hace la declusterización, comparar estos promedios es importante. Claro, comparar también con el promedio no declusterizado es algo bueno, pero yo voy a enfocar más en los datos declusterizados. Ahora, en la próxima, Kepin. Kepin es importante cuando tenemos distribuciones muy asimétricas, principalmente distribuciones muy asimétricas, negativas, donde hay una muestra, o poca muestra, una baja frecuencia de muestras de altísimas leyes, que son muy locales, y por dos razones es importante hacer, o limitar estas muestras de alta ley. El Krigin nada más es que es bajar, de manera manual, una ley que es muy alta de una muestra, para una ley un poco más baja. Eso es importante por una razón. Primero, para hacer un variograma estructurado. Cuando tenemos una muestra, o una muestra con una ley muy alta, esto va a llevar nuestra varianza espacial también muy alta, y el variograma puede ser mal estructurado. Y un variograma mal estructurado, tenemos al final un Krigin mal hecho, y así al final una estimación mala. Entonces, el Kepin es bueno. El Kepin también es bueno antes de correr la estimación, limitando la influencia de estas muestras de alta ley, porque con técnicas de Krigin, si no limitamos esta influencia de muestras de altísimas leyes, naturalmente o de manera automática, vamos a llevar la ley de toda la estimación para una ley muy alta, una ley muy alta de manera falsa. Y así también vamos a tener al final un modelo mal. Este último punto que está aquí, que se llama corrección de soporte, es importante y es importante principalmente para hacer algunos tipos de validación y poder medir la suavización de la estimación. ¿Qué es la corrección de soporte? Cuando sacamos las muestras, las muestras son puntuales. O sea, sacamos muestras y tenemos datos puntuales. El soporte que estamos trabajando es de punto. O sea, el promedio es puntual, el histograma es puntual. Tenemos algo muy importante en la estatística que se llama relación volumen-variancia. O sea, cuanto más alto es mi volumen, o sea, cuanto más grande es mi volumen, más baja es mi variancia. O sea, cuando yo tengo datos puntuales y hago estimaciones en bloques, yo espero que el volumen del bloque es mayor que puntos, entonces la variabilidad del bloque va a ser más baja. Naturalmente, solamente por el cambio de soporte. Entonces, con la corrección de soporte, yo hago una estimación o un modelo teórico de cómo va a ser la distribución de esta variable muestreada en puntos, pero en un soporte de bloques. Y así poder ver si mi estimación al final, la distribución de mi estimación, está muy suavizada o menos o poco suavizada. La suavización es mala, porque si yo tengo una estimación muy suavizada, la alta ley va a estar más cerca del promedio y la baja ley más cerca del promedio. Al final, yo estoy bajando metal y aumentando la cantidad de waste. Y esto para un análisis de curva, teoría de laje, es malo. Análisis de recursos recuperables es malo. Solamente para introducir el tema. Aquí es un punto más avanzado de los puntos de estimación, de calidad o estimación de recursos recuperables. Muy bien. Una vez que yo tengo todo eso, cada uno con su necesidad e importancia, no son todos esos que yo voy a aplicar para todas las variables, pero una vez que yo tengo los importantes para mi variable estudio, yo voy para un proceso de Krigging, un proceso de estimación. Claro, un punto importante que no está aquí es hacer el EDA, hacer el variograma, conocer el comportamiento espacial de mi variable estudio, y así correr Krigging o métodos más avanzados de interpolación, como simulaciones o condicionamiento uniforme, que tienen más correlación directa con esta corrección de soporte, por ejemplo. Como mencioné, entonces, no todos los tratamientos son necesarios. Depende mucho de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si yo voy a hacer una simulación condicional, es esencial que yo haga algo que se llama anamorfosis gaussiana, que es llevar la distribución original de los datos para una distribución gaussiana, para hacer Krigging no hay necesidad. Entonces, tratamientos, esos son los más importantes para una rutina común de estimación, y también depende mucho de los datos. Bueno, ahora yo voy a empezar entonces la demostración en el software. Yo voy a hacer una presentación bien general del software para que ustedes entiendan los campos de Isatis New y presentarles estas herramientas o estos pasos a pasos que yo estaba comentando. ¿Ok? Muy bien. Perdón. Muy bien. Una vez que yo entro en un proyecto dentro del software, dentro de Isatis New, esta es la ventana principal. La ventana principal, que es muy interactiva y muy fácil. Casi toda la ventana es un 3D, un 3D muy bueno, donde yo puedo visualizar todos los tipos de archivos, por ejemplo, un sólido, o, por ejemplo, una estimación, o una grilla, por ejemplo, aquí. ¿Ok? Y también drill holes o mis sondajes. Aquí hay todas las herramientas para hacer secciones, visualizar, hacer visualizaciones, cortes y todo. ¿Ok? La parte de la izquierda, yo tengo el árbol del proyecto, donde yo tengo los archivos que fueron creados o importados para el software. Por ejemplo, creamos aquí en la grilla, creamos variables de estimación y también creamos los archivos compositados y importamos el ASEE, importamos el topo y las desviaciones. Vamos a hacer esto juntos. La parte de arriba, yo tengo las rebos o las pestanas de las herramientas del software. In-home, muy relacionado con importación e exportación de información o archivos. Isatis New tiene algo que es muy interesante, que es una interoperabilidad con otros softwares comerciales. Entonces, importar archivo de datamine, cualquier archivo que es .dm se puede importar, desde vulcan.bmf.00t se importa el tiro, o de libfrog, importar sólidos desde libfrog que tienen la extensión .msh. También se importa, claro, de la manera usual, duholtz.csv y cadmash files que son sólidos .dxf, por ejemplo. ¿Ok? También se exporta todos esos archivos que yo mencioné. Aquí tenemos también otras pestanas, por ejemplo, esta es la que vamos más a trabajar hoy, que se llama Data Management. Aquí en Data Management yo tengo compositación, tengo declustering, herramientas para hacer migraciones de un archivo para otro archivo, muy completo, creación de grillas, creación de grillas o subceldas, creación de selecciones, que son variables de selección, por ejemplo, variables de selección, es muestras que están dentro de un sólido, lo que vamos a hacer aquí, o muestras que tienen ley más alta que, no sé, 50% o algo así. Aquí en Statistics tenemos todas las herramientas de estatísticas del software, Statistics, Histograma, y Estatísticas por Categoría, el EDA, que es confeccionar, hacer una análisis exploratoria completa de los datos, desde análisis tridimensional hasta variograma, análisis de contacto, capping, que vamos a trabajar hoy, y también transformaciones. Tenemos aquí en el software, principalmente en esta nueva versión, 2022, 2023.04, el PPMT, Project Pursuit Multivariate Transform, que es una transformación multigausiana de los datos para trabajar con simulaciones y ambiente multigausiano. Muy bien, aquí en la parte de interpolación tenemos Unfolding, uso de anisotropías locales o creación de los vectores, Krigging, Estimation Validation, Simulación, Simulation Validation. Todos los pasos de estimaciones e interpolaciones están aquí. Bueno, esas son las principales. Una otra herramienta de la cual vamos a utilizar hoy se llama Batch File. El Batch File de Isatis es muy similar con los Journal Files de Isatis antiguo. Quien ya ha trabajado con Isatis debe conocer los Journal Files. Los Journal Files son básicamente las rutinas de un proyecto que fue hecho. Por ejemplo, aquí, importación de datos, creación de variables, composición, tempo clustering, hasta, por ejemplo, un Krigging. Todo queda grabado aquí en este Batch File, en esta rutina. Y, para orientar nuestro webinar de hoy, yo tengo un Batch File con todos los pasos a pasos, o sea, todas las herramientas importantes para hacer este preprocesamiento de los datos. Bueno, el primer paso para empezar a tratar los datos es justamente importarlos. ¿Sí? Entonces, aquí, Imported Viewholes. Para importar los datos dentro del software, yo voy en Home, Import CSV Viewholes, que es igual a este que está aquí, Imported Viewholes. ¿Ok? Cuando yo voy en Import Viewholes, yo voy a importar el archivo de Coyard, Top, archivo de Survey, y archivo de Ace. Cualquier tipo de archivo que tiene un From2 puede ser importado aquí, por ejemplo, Lito, en nuestro caso, es Ace. Muy bien. Claro, hacer una validación inicial de los datos que están siendo importados para ver si el separador está correcto es importante. Y, dentro de todos los, esto no solamente en Exatis, pero en todos los softwares comerciales, verificar si las columnas de las tablas que están siendo importadas están siendo leídas dentro del software de la manera correcta. Por ejemplo, si la columna, aquí de la izquierda es la columna del archivo, ¿Ok? Del archivo original, CSV. Si el X está siendo leído como X, el Y como Y, el Z como Z, eso es importante. Hay veces que, por ejemplo, aquí es East y aquí North, y se tiene que decir o dejar para el software que es X, que es Y y que es Z. ¿Ok? Así como en Survey, el Deep, Asimu, Deb, eso es importante, mirar para ver si está correcto. Y un punto importante que siempre puede causar algún tipo de problema es si Deep positivo es para abajo o para arriba. Entonces, aquí, en Exatis, Positive, o sea, Deep positivo es para abajo, Downwards. ¿Ok? Si está al revés, Positive, Down, Upwards. Eso es importante, principalmente en la tabla de Survey. Y ahora, llegando en la tabla de ACI, que es la tabla que tiene la información que vamos, de hecho, a trabajar, a hacer las estimaciones, variogramas de todo, verificar y ver si las variables están siendo importadas de la manera correcta. Es decir, si lo que son variables numéricas son variables numéricas y si la unidad de importación es correcta. Esto directamente no causa mucho problema, pero si vamos a trabajar, por ejemplo, con curvas, ley, tono, y todo, es muy importante, por ejemplo, para calcular la cantidad de metal, si esto es PPM o si es porcentaje. Entonces, identificar estas y decir para el software que esto es ley, que esto es porcentaje, es importante. Adicionalmente, variables categóricas. Esta es una variable categórica que se llama Little Logical Code que vamos a trabajar el día de hoy, que es una variable compuesta por números, uno, tres, seis, pero es una variable de categoría, una variable de litología. Entonces, yo voy a decir que no es, por ejemplo, una variable numérica, es una variable de categoría, categórica. Esto es importante. verificar el from it to y dentro del software cuando hacemos la importación, yo tengo primero un resumen de todas las tablas que están siendo importadas, de todo lo que fue hecho. Esto es muy fácil, yo puedo pegar eso, control C y poner, por ejemplo, un archivo Word fácilmente, control V, o sea, para hacer un reporte es muy fácil, un reporte externo es muy fácil dentro del software. y así, importar. Yo no voy a importar porque tengo algunas otras variables en este archivo, pero cuando hago import, yo ya las importo. ¿Ok? Bueno, dentro del software, déjame ver si yo tengo esta información aquí. No, yo voy a importar solamente para mostrarles un punto importante. Yo voy a importar con otro nombre, por ejemplo, dos. Cuando yo importo dentro de Isatis, si yo tengo algún problema en mi base de datos, dentro del campo de messages, yo voy a tener un warning y dentro de ese warning yo tengo todos los problemas que voy a encontrarlos, por ejemplo, duplicatas, por ejemplo, sondajes sin muestras que hay solamente al topo y con eso, yo puedo, por ejemplo, regresar en mi base de datos en el archivo original y mirar y ver cuál es el problema, si es un problema de hecho, si no es un problema, ¿ok? Una vez importada mi base de datos, yo importo esta hasta el AC, el Composites yo genero dentro del software después. Un punto muy importante es, primero, visualizar la disposición espacial de mis datos y ver si está de acuerdo con que lo espero. Importante, mirar y ver, mirar y observar si los barrenos los sondajes están con el DIP correcto, no están para arriba del suelo, por ejemplo, ¿ok? Y si las leyes están de acuerdo con lo que yo espero, ¿ok? Después que yo hago esta visualización y garantizo que hay sentido a la disposición espacial de mis muestras empezar con una análisis estatística rápida de los datos y ver si la distribución está, por ejemplo, correcta, está de acuerdo. Con el botón derecho aquí yo puedo hacer, por ejemplo, una statistic y veo si el promedio, la variancia, el mínimo y máximo está ok. Incluso puede hacer un histograma y ver si la distribución de los datos está de acuerdo. Aquí estamos trabajando con hierro y se espera una distribución negativa, o sea, distribución asimétrica negativa. Bueno, yo puedo hacer eso no solamente para el hierro, pero con el control hacer para más variables. Botón derecho, histogram, y tengo así el histograma de todas estas muestras, ¿ok? O de todas estas variables. Seguindo nuestro paso a paso de hoy, el próximo punto es verificar duplicatas, look for duplicates, para ver si en nuestra base de datos por alguna razón hay muestras duplicadas, muestras que en la misma localización tiene dos informaciones. Dentro del software podemos hacer eso en look for duplicates dentro de data management, data management sampling looking for duplicates. Yo voy directo de aquí, que es igual. Entonces, este look for duplicates funciona de la siguiente manera. Dentro de un radio de un metro, yo voy mirar y ver si dentro de este, para cada muestra si en un radio de un metro yo tengo más de una muestra. Como yo sé que, por ejemplo, la composición de esta muestra es de 15 y la distancia media es 200, si hay una muestra, si hay dos muestras en el mismo radio de un metro, son duplicatas, solamente para mostrarles, creo, genero una variable de selección que va a sacar las muestras duplicatas siempre manteniendo la muestra de mayor valor, menor valor o con el sample number mayor o menor, genero en mi base de datos una variable que se llama duplicates. Cuando yo hago un metro, yo no tengo duplicatas en esta base de datos, solo para que vean duplicates aquí, déjame sacar pesos de declustering, aquí, todas las muestras están seleccionadas, están elegidas, es decir, no hay duplicatas en esta base, no hay muestras rojas, ok, pero solo para ejemplificar, si yo pongo 150 metros, por ejemplo, aquí, si, con 150 metros que no hay sentido, ya encuentro muestras duplicatas y estoy entonces con 150 metros trabajando solamente con estas muestras azules y las muestras que fueron identificadas como las duplicatas originales o las muestras originales, ok, bueno, esto es uno de los primeros pasos y muy importantes para empezar, no tener muestras duplicatas para no tener al final un doble peso de la misma muestra en la misma ubicación, ok, muy bien, seguiendo en nuestro plan, después, claro, importar el modelo de bloques como estamos haciendo aquí vía datamine de este modelo de bloques que está aquí, el modelo todo y también importar nuestro sólido, este sólido que se llama WFOR que es un grade shell de alta ley que es este que está aquí, este es el dominio que vamos a trabajar, ok, bueno, después hacemos una estatística inicial de los datos así como hicimos dentro del software aquí en el campo de statistics o directo del batch file se puede hacer una estatística univariada y bivariada o sea, sacando los coeficientes de Pearson de la distribución de los dos aquí yo veo media, el promedio, la variancia, mínimo, máximo y también los cuantiles de la distribución como está la asimetría del histograma y también como en este caso yo tengo en mi base de datos esta variable que se llama litological code que es la descripción del geólogo al respecto de la litología yo también puedo hacer de manera automática una estatística de hierro y sílici yo voy a añadir también manganés y fósforo teniendo en cuenta esta categoría o sea, para cada categoría para cada litología yo voy a hacer una estatística y así para cada una de las variables yo puedo mirar por ejemplo aquí dominios de alta ley de hierro por ejemplo el dominio 6, 3 y 1 y dominios de baja ley de hierro el 10, 11 y 12 ok entonces esto es muy importante también para ver si hay una correlación o un sentido al respecto de las litologías que fueron descriptas en relación a la ley ok otros puntos importantes para creación de dominio este es uno o sea basado solamente en la descripción del geólogo o litologías es hacer un análisis de deriva o sea perdón un análisis de SWOT plot aquí yo estoy haciendo un SWOT plot de hierro o sea creando secciones en diferentes direcciones y mirando cómo queda la ley en estas diferentes secciones para ver si alguna región preferencial por ejemplo aquí en la parte más west yo tengo leyes más altas que la región east ok así como yo veo que regiones más de arriba de esta base de datos tenía leyes más bajas que regiones más de abajo entonces este tipo de análisis de SWOT plot es importante para identificar regiones que tienen comportamientos estatísticos diferentes y están sugeriendo dominios diferentes dominios estacionarios diferentes aquí no entremos mucho en el lo que es la estacionariedad pero son dominios que tienen características similares ok dominio de baja ley alta ley esta es una de las maneras ok también yo puedo hacer un grupeo un grupeo de litologías por ejemplo aquí basado en esta variable que yo les presenté que se llama litological code grupear grupear diferentes litologías en una nueva que se llama rich or y las leyes o los grupos que tienen leyes más bajas en poor or esta también es una manera de trabajar ok una otra forma de trabajar en este caso es hacer trabajar con la herramienta de machine learning dentro de satis new que se llama sample cluster que está aquí sample cluster yo voy a hacer un doble clic aquí el sample cluster yo voy a generar con esta herramienta de sample cluster tres dominios estos tres dominios van a ser generados con un análisis de machine learning ten en cuenta cuatro variables principales hierro manganés alumina y las coordenadas o sea la ubicación espacial elegí tres dominios principales los dominios que yo voy a crear por ejemplo dominio uno doce tres puedo elegir por ejemplo diferentes pesos o importancia de la variable en este caso estoy trabajando con una proporción igual de hierro manganés y alumina que es más o menos 33% para cada y aquí 30% va a ser la proporción de la coordenada es muy común en el análisis de datos el procedimiento o el algoritmo de machine learning que se llama hierarquical cluster aquí nosotros trabajamos con algo muy similar que se llama hierarquical cluster la diferencia entre hierarquical clustering que se llama también HC o el hierarquical clustering es que con el hierarquical yo puedo elegir un vicendario móvil para trabajar no un vicendario único como es hecho para el clustering hierarquico yo puedo por ejemplo elegir anisotropía para las búsquedas de muestras dentro de ese espacio del algoritmo ok entonces esa es la diferencia yo tengo algunos archivos papers al respecto de eso al respecto de esa herramienta yo puedo enviarles después para que ustedes puedan aprofundar más el conocimiento muy bien ahora siguiendo en este estudio también de cómo definir dominios yo tengo aquí la definición de tres dominios en mi base de datos un dominio 1 un dominio 2 y un dominio 3 aquí la disposición espacial de s como vemos el dominio 1 azul el dominio 2 verde y el dominio 3 que está aquí el dominio 3 perdón el dominio 2 naranja y el dominio 3 verde su disposición espacial y aquí las características estatísticas por este box de cada un de o sea yo veo que el dominio 1 es un dominio rico en hierro el dominio 3 un dominio rico en manganés y el dominio 2 rico en alumina ok eso es una herramienta muy interesante utilizamos mucho eso para definición de dominios estacionarios claro aquí es muy importante también verificar si el conocimiento geológico también hace sentido con el algoritmo matemático o el algoritmo de machine learning entonces verificar si hace sentido geológico lo que está siendo generado ok lo más importante aquí es presentarles la herramienta y cada un cuando ustedes si ustedes tienen acceso a ISATIS hacer las pruebas verificar y ver si hace sentido espacial geológico esta creación de dominios muy bien cuando yo genero eso finish en mi déjame generar finish yo genero dentro de mi base de datos una variable que se llama clustering que está relacionado con cada un de los dominios que yo genere y así yo puedo elegir por ejemplo trabajar con el dominio 1 hacer toda la edad del dominio 1 o del dominio 2 o del dominio 3 trabajar con este de manera independiente si hace sentido una otra manera de trabajar con dominios o elegir dominios diferentes es hacer fuera del software un sólido de grade shell por ejemplo y elegir bloques y muestras dentro de este grade shell que es el ejemplo que vamos a seguir por ejemplo aquí yo tengo este sólido importado dentro del software que se llama WFO este sólido es un sólido que fue hecho dentro de la zona de grade shell y las muestras que están dentro de este sólido son las muestras que yo voy a trabajar ok bueno como que yo genero entonces como que yo creo una variable de selección relacionada con estas muestras muy fácil tengo una herramienta que se llama create selection from meshes aquí y así con esta herramienta dentro de este sólido yo voy a hacer exactamente lo que está aquí dentro de los sólidos elijo las muestras o sea selecciono las muestras ok entonces dentro del sólido WFO selecciono las muestras de ACI y creo en mi base de datos una variable que se llama WFO una variable con este ícono diferente de ícono de LACE un ícono de selección déjame mostrarles yo creé en mi base de datos entonces esta variable que se llama WFO déjame sacar estas otras muestras ok ahora entonces esas son exactamente las muestras dentro del grade shell pongo el grade shell y veo que son las muestras elegidas ok otro punto importante es que también me gustaría hacer las estimaciones de estas muestras o sea trabajar con los bloques dentro de esas muestras y para hacer eso hago lo mismo al revés de elegir las muestras elejo el modelo de bloques que es esta la grilla 75-75 y así dentro de la grilla también yo tengo una variable de selección que es esta ok bueno no vamos a llegar a trabajar con el modelo de bloques del día de hoy pero solamente para ver que es posible seleccionar las muestras y bloques dentro de un grade shell por ejemplo perdón bueno una vez que yo creé la variable de dominio hago una estatística rápida de una estatística de las variables elegiendo las muestras de dentro del dominio por ejemplo aquí dentro del dominio WFR tengo la estatística de hierro stilis y alumina ok veo las leyes más altas que las leyes originales o sea las leyes sin el dominio y también me gustaría hacer una estatística de las muestras que están fuera del dominio que yo espero que tengan por ejemplo leyes más bajas haciendo una inversión aquí de este ícono yo estoy no más trabajando con las muestras de dentro de la selección pero de fuera aquí si hago la estatística veo que el promedio de fuera del grade shell está más bajo 52% o sea estoy trabajando aquí hace sentido el grade shell todo está haciendo sentido al final ok muy bien vamos seguiendo en nuestra presentación una vez que yo tengo estas estatísticas de dentro y fuera del grade shell ya empezamos a trabajar con la composición la composición dentro de ISATIS queda dentro de data management compositing y dentro del software hacemos la composición en este caso teniendo en cuenta solamente las muestras de dentro del grade shell yo no quiero mezclar muestras de dentro y fuera porque si yo mezclo muestras de fuera del grade shell para dentro del grade shell yo voy a bajar naturalmente la ley de dentro del grade shell lo que es muy perjudicial entonces dentro del software yo puedo elegir una variable de selección y trabajar solamente con las muestras de esta selección así como hicimos aquí la selección WFR o también si yo tengo por ejemplo una variable de dominios de litologías yo puedo elegir esta variable de litologías aquí litological code y así los contactos entre cada litología va a ser respetado es decir yo no voy a mezclar litologías perdón muestras de la litología A con la litología B y por qué eso es importante porque si una litología tiene ley más baja que otra yo no voy a hacer una mezcla y así bajar la ley ok muy bien en nuestro ejemplo vamos solamente a hacer la composición de las vuestras que están dentro de nuestro campo o nuestro grade shell vamos a hacer la composición o la regularización de estas variables numéricas alumina hierro manganés fósforo y sílice aquí un punto importante el tamaño de la composición cuál va a ser el tamaño de las nuevas muestras bueno hay muchas maneras de terminar eso de manera general es relacionado con procesos operativos claro hay algunas algunas premisas pero de manera general procesos operativos que sea el tamaño del banco o tamaño del bloque que va a ser producido pero muy atención aquí porque si vamos a trabajar con una regularización muy alta naturalmente vamos a aumentar el volumen recuerden aumentando el volumen estamos suavizando y llevando hacia el final perdiendo al final variabilidad ok y perdiendo variabilidad yo puedo hacer algo equivocado entonces trabajar aquí con un tamaño del banco que va a ser producido va a ser analizado estimado de todo es una manera buena interesante ok bueno 15 metros del tamaño de las nuevas muestras ah un punto importante este histograma que está aquí a la derecha es un histograma que nos apoya en la decisión de cuál el tamaño de la composición es un histograma del tamaño de las muestras originales dentro de ACI entonces yo veo por ejemplo que dentro de este histograma yo tengo una alta frecuencia de muestras con 5 metros al final ok como yo me voy a vaciar aquí en el banco yo voy a trabajar con 15 un punto importante de la composición son o qué hacer con los residuos residuos ah un punto importante también que yo pasé es este tamaño mínimo a ser analizado el tamaño mínimo va a ser un tamaño mínimo aceptable para trabajar o sea yo estoy garantizando que de 7.5 hasta 15 o perdón de 7.5 hasta 22.5 yo acepto las muestras y puedo hablar que tienen el mismo soporte claro yo quiero que después al final 15 sea la gran parte de las muestras pero porque es cuestiones de muestras pequeñas y también es decir cuestiones de muestras pequeñas yo acepto 7.5 hasta 22.5 y muestras más pequeñas que 7.5 en la parte debajo del sondaje que son esas llamamos de residuos este es un residuo ven en naranja aquí el residuo un residuo es una muestra que tiene menos que 7.5 en la parte inferior del sondaje y algunas maneras de trabajar con estas muestras puedo mantenerla que sea aquí yo puedo sacarla y perder información si yo mantengo el residuo yo voy a tener una muestra que tiene un soporte muy bajo que es malo yo puedo hacer un merge si yo hago un merge yo voy a poner esta muestra junto con la muestra de arriba así como veo y utilizar esta así al final los tamaños de las muestras de la composición va a ser de 7.5 hasta 22.5 o yo puedo hacer un spread cuando yo hago un spread yo cambio los tamaños de las muestras en todo el barreno o en todo el sondaje para que al final no tenga un residuo dentro de ISATIS tenemos esta que es residual mode pero también un punto un poco más detallado que para muestras muy pequeñas un otro comportamiento del residuo ok bueno seguimos aquí en next tenemos al final una estatística de cada variable antes raw y después de la compositación donde podemos mirar los promedios la variancia antes y después el mínimo el máximo la desviación estándar muy importante aquí encontrar los promedios sin mucha diferencia yo no espero que el promedio va a cambiar mucho de una de los datos antes o crudos y después de la compositación ok pero yo espero que tengamos por ejemplo un mínimo más alto un máximo más bajo porque estamos de hecho en este caso haciendo una suavización estamos aumentando el soporte ok y un coeficiente de variación también más bajo hay casos que es más fuerte a ver aquí de 19 para 17 de 2.8 para 2.3 entonces como estamos aumentando el tamaño de la muestra vemos que estamos suavizando aquí en este histograma tenemos el histograma perdón de los datos originales el histograma de los datos después de la compositación y el histograma de los residuos ok yo veo que el histograma de las muestras después de la compositación está con una alta frecuencia en 15 lo que se espera entonces vamos a hacer también un histograma de eso después cuando yo corro esta opción finish genero en mi base de datos una variable o un archivo que se llama composites 15 metros que son los datos compositados aquí yo tengo por ejemplo una variable que se llama length si yo hago un histograma de length yo veo que el promedio es casi 15 14.9 un mínimo 7.8 y un máximo de 22.2 validando así la compositación ok si yo hago una compositación de 15 y yo veo que hay datos un promedio de 17 o 20 no hay sentido tengo que volver y cambiar al final estos parámetros para que yo tenga datos con el mismo soporte o que yo pueda asumir que el soporte es igual ok seguindo en nuestra análisis o preprocesamiento de los datos tenemos RdClustering ok RdClustering es importante como ya había mencionado principalmente para hacer análisis de estatísticas conocer estatísticamente los datos en Isatis RdClustering es hecho con una herramienta que se llama ventanas o sea para cada ventana cada ventana se tiene el mismo peso yo pongo muchas ventanas dentro de mi dominio y cada ventana tiene un peso fijo y este peso va a ser distribuido por las muestras dentro de la ventana cuanto más muestras hay dentro de la ventana menos peso cada muestra va a tener así va a ser menos representativa ok un punto muy importante es cuál es el tamaño óptimo de la ventana que yo voy a escoger en Isatis podemos hacer pruebas indica si trabajar siempre con un mínimo y un máximo y hacer pruebas en este rango de mínimo y máximo un máximo relacionado con la distancia máxima entre las muestras y un mínimo relacionado con la distancia mínima entre las muestras dentro del 3D por ejemplo yo puedo calcular estas distancias solo para que vean perdón aquí aquí yo tengo las muestras y puedo hacer por ejemplo con la regla una medición de distancia entre muestras eleva la regla dentro del 3D y por ejemplo puedo ver cuánto que está aquí 300 metros aquí yo tengo 250 una región de alta densidad yo tengo 100 metros un poco menos aquí entonces más o menos yo voy a trabajar con un mínimo de 40 metros así como está en Z el tamaño de la composta 15 metros y un máximo de 220 por ejemplo y vamos a ver cómo que queda las estatísticas dentro de estas pruebas que yo estoy haciendo muy bien déjame escoger 250 para quedar un poco mejor muy bien que yo veo aquí que dentro de ACI con diferentes tamaños de ventanas cada uno de estos cuadrados es una prueba con una ventana diferente yo veo que el promedio no cambia no cambia no cambia y cuando yo llego aquí en 216 metros el promedio baja de 60% para 54.6% cuando yo veo eso es un indicativo junto con el tamaño de las muestras el tamaño perdón la distancia entre las muestras es un indicativo que esta ventana está adecuada entonces elejo esta ventana dentro del software automáticamente el software va a actualizar con las nuevas con las nuevas estadísticas y yo genero en mi base de datos una variable de peso que se llama que yo estoy llamando de pesos hierro de club ok creo en la base de datos y aquí está yo puedo mirarla que yo espero regiones de alta densidad de muestras tengan pesos más bajos yo voy aquí entonces en AC yo hice dentro de AC tengo pesos hierro de clustering y puedo mirarlos bueno aquí tengo la la leyenda y que yo veo regiones que tienen alta densidad de información como estas que es tono azul tienen pesos más bajos que las muestras o regiones que tienen una baja densidad de información que tienen pesos más altos entonces aquí por ejemplo azules no sé si ustedes están mirando muy bien déjame aumentar un poco este tamaño para 25 listo entonces yo veo que regiones de alta densidad bajo peso o sea baja representatividad y regiones de baja densidad baja representatividad que yo puedo hacer ahora dentro del campo de statistics yo tengo aquí una variable o un campo que se llama weight si yo elejo por ejemplo pesos hierro de clustering yo tengo al final toda la estatística de hierro con este peso de declustering relacionado ok déjame sacar esta opción aquí con el declustering y sin el declustering yo veo que el promedio está diferente ok entonces las estatísticas que yo voy a hacer y comparar mi estimación van a estar relacionadas con las muestras con declustering ok muy bien después de hacer declustering yo voy a presentarles la herramienta de capping dentro de ISATES el capping como ya había mencionado tiene la función de bajar leyes que son muy altas que pueden perjudicar leyes muy altas por ejemplo de una distribución asimétrica positiva que pueden perjudicar la confección de un variograma o una estimación ok el capping dentro del software queda déjame ver aquí dentro de statistics capping y el capping dentro de ISATES es muy interesante o sea aquí yo elejo mi base de datos y la variable que yo voy a hacer las pruebas de capping claro yo puedo hacer un top capping o un bottom capping en minería yo nunca he visto bottom capping siempre top capping ok tengo de manera general tres opciones de cómo hacer el capping o sea cómo probar leyes que yo voy a hacer el capping basado por ejemplo en los percentiles de la distribución percentiles de 50 hasta el percentil 100 también yo puedo elegir los percentiles por ejemplo de 90 hasta 100 o elegir de manera manual cuáles son las leyes que yo quiero probar el capping y las pruebas del capping están aquí al lado derecho donde yo tengo por ejemplo la distribución yo puedo cambiar la cantidad de clases por ejemplo aquí la distribución y yo puedo elegir con base en la distribución una ley que yo voy a hacer el capping o también con un npplot por ejemplo junto con un npplot yo puedo mirar y ver que hay por ejemplo una población de altísima ley y en esta población de altísima ley yo quiero hacer el capping entonces hago basado en el histograma o en el npplot y una vez que yo elejo en mi prueba una ley por ejemplo aquí 64.30 yo puedo mirar como queda el histograma de los datos capeados o de los datos después del capping y así veo que queda así raw el crudo y el capeado incluso yo puedo ver cosas muy importantes aquí al lado de la parte en la parte de abajo yo veo como queda el promedio aquí cuando yo hago el capping para esas diferentes pruebas si yo pongo por ejemplo mi capping en el percentil 45 de la distribución en la ley 63 mi ley va a bajar para donde min 61.5 y está aquí también yo puedo mirar como queda la desviación estándar claro si estamos bajando altas leyes estamos llevando más los resultados más cerca del promedio se espera que la desviación estándar global va a bajar ok desviación estándar como queda también el coeficiente de variación con las pruebas y también algo muy importante cuánto que se espera de pérdida de metal haciendo este capping entonces cuánto que yo voy a perder de metal en porcentaje si yo hago aquí siendo muy duro en 60% yo voy a perder de metal casi 10% yo soy muy flexible haciendo un capping en el percentil 85 yo tengo una perda de metal más baja una vez que yo elejo cuál va a ser la ley que yo voy a hacer el capping yo genero en mi base de datos una variable con capping o sea hierro más bajo o igual 68.10 por ejemplo aquí tengo ahora en mi base de datos capping 68.10 si yo hago un histograma de eso veo que mi máximo es 68.10 ok muy bien seguiendo entonces en nuestro ejercicio aquí las estatísticas de los datos con de clustering ok vamos después para el variograma no vamos a jugar con el modelo de variograma pero vamos a jugar con algunos tipos de selección de muestras de altísima ley o con base en la nube variográfica que puede perjudicar mi variograma o sea elejo las direcciones del variograma elejo las definiciones de los parámetros vamos a tener un webinar específico con eso buenas prácticas para elegir los parámetros del variograma experimental pero aquí yo quiero mejorar este variograma principalmente este variograma verde que tiene que tiene este primer paso que no es un paso es un ruido pero un ruido con una varianza espacial muy alta como yo hago eso dentro del software con una herramienta que se llama Variogram Cloud o nube variográfica cuando yo hago la nube variográfica yo puedo mirar cuáles son los outliers yo voy a elegir solamente 25 outliers para quedar un poco menos poluido cuáles son los outliers o sea los pares que tienen la varianza espacial outlier al respecto de este punto del variograma si yo elejo estas muestras o estos pares de muestras elejo aquí yo voy en el 3D por ejemplo y yo puedo mirar estos pares estos pares que tienen a cortas distancias una varianza muy alta están aquí bien esos son los pares estas líneas verdes son relacionadas con los pares que fueron elegidos un punto importante que es todo el EDA es relacionado entonces si yo hago la misma cosa para el crossplot o para el Instagram yo voy a alcanzar mirar en el 3D las muestras ok bueno entonces una vez que yo ya conozco estos pares yo puedo con el botón derecho mascarar estos pares hacer una máscara Mask Highlighted Points y así yo veo que mi variograma está mejor al menos a cortas distancias a ver listo yo mejoré mi variograma sacando estos pares un punto importante cuando yo saco los pares yo no saco solamente esos pares yo estoy sacando o mascarando estas muestras y estas muestras están haciendo pares para cálculo de varianza espacial con otras muestras y también saco estas muestras ok pero yo veo déjame sacar el modelo que el variograma está más adecuado ok este también es un preprocesamiento importante principalmente para hacer el modelo de variograma un poco peligroso porque como mencioné estamos sacando muestras puede ser un poco un poco prejudicial pero es importante hacer eso con un cuidado y buscar así un variograma más estructurado y modelar este variograma más estructurado claro en la estimación vamos a dejar estas muestras no vamos a sacar estas muestras de nuestra estimación pero hacer un modelo de variograma basado en un variograma más estructurado es mejor perfecto bueno seguiendo en el último paso de nuestro preprocesamiento que es la corrección de soporte la corrección de soporte dentro de ISATIS yo voy calcular cuánto que yo estoy perdiendo de variancia con un cambio de soporte saliendo de puntos muestras para un bloque un bloque de 75 75 que es el bloque que en este base de datos vamos a hacer la estimación ok que yo tengo aquí yo tengo primero al lado derecho el histograma de los datos en soporte de puntos y el histograma de los bloques en soporte de bloques SMU que yo veo que de manera general hay una mayor concentración de leyes en más cerca del promedio porque espero que esté más suavizado ok como yo estoy jugando con la variancia yo estoy en el soporte de SMU bajando altas leyes cuando yo bajo altas leyes y aumento bajas leyes yo estoy de manera general perdiendo metal ok esto es normal y aquí en este gráfico veo justamente eso aquí en Q yo veo la cantidad de metal esperada en un soporte de punto y la cantidad de metal en un soporte de SMU veo que son muy diferentes un punto importante cuando yo hago cringing dependiendo de la configuración de la vecindad escogida yo voy a tener aún más suavización ok entonces un punto importante para validar la estimación y evitar que haya o al menos cantificar visualmente cuánto de suavización yo tengo con la estimación es comparar esta línea negra con la curva de los bloques estimados y ver si está muy diferente yo no espero que esté muy diferente ok pero esto es un tema para un otro webinar bueno entonces hacemos eso el cálculo de la pérdida de variancia o cuánto que estamos dejando de variancia está basado en el gamma bar o gamma bb que es un cálculo basado en el histograma de cuánto que estamos perdiendo de variabilidad dentro del bloque ok muy bien entonces esos son todos los preprocesamientos de los datos que costumbremos hacer claro dependiendo del tipo de estimación que va a ser hecha trabajamos con un adicional por ejemplo la namorfosis gaussiana o trabajamos con menos o por ejemplo hay casos que no hay necesidad de hacer sample clustering o hacer declustering si por ejemplo no hay un muestreo preferencial no hay necesidad de hacer un declustering pero de manera general para una rutina de estimación con ordinar de crieging esa es la metodología muy bien entonces aquí llegamos al final de la demostración yo voy a regresar al powerpoint bueno entonces después de nuestra demo oh perdón aquí caso ustedes necesiten cualquier manera cualquier tipo de ayuda en aplicar eso envíame un correo creo que al final de las diapositivas tiene mi correo ustedes pueden enviarme un correo hacemos llamadas para sacar dudas apoyarles y si ustedes necesitan de algún tipo de ayuda más intensa tenemos nuestras formaciones tenemos nuestras capacitaciones vamos a tener hicimos esta semana empezamos nuestras fechas o nuestro calendario de capacitación con mineral resource estimation o estimación de recursos minerales y por todo el año tenemos estas capacitaciones machine learning para la definición de dominios geológicos como vimos pero más avanzado aquí trabajando con más algoritmos un importante que ya entramos en el campo de simulaciones condicionales que la definición del espaciado óptimos de sondaje basado en incertidumbre categorización de recursos minerales también y estimación de recursos recuperables donde entramos de manera intensa en estos temas de variancia pérdida de variancia suavización y presentamos técnicas ideales para estimación de recursos recuperables por ejemplo técnicas de condicionamiento uniforme condicionamiento uniforme localizado MIK y todo claro también hacemos capacitaciones in company si tenemos un catálogo un folleto de capacitaciones que tiene más que esas que es más personal o sea hacemos para alguna compañía específico y generamos también on demand si hay algún tema que ustedes necesitan entrar al detalle y quieren entrar al detalle también generamos la capacitación y claro nuestros servicios de consultoría que con base en nuestra expertise nosotros realizamos estimaciones cálculos de incertidumbre muchas cosas hay también un folleto de eso que es muy completo muy bien un poco de nosotros de geovariances solo para que sepan bueno somos un proveedor líder de soluciones basadas en geestatística fuimos fundados en 1986 tenemos más de 35 años de experiencia en geestatística y en nuestro software el software que se llama Isatisnew tenemos más de 40 especialistas técnicos consultores desarrolladores tenemos una parcería directa con el centro avanzada de geestatística de Pagitec y el PSALE y más parcerías con universidades por todo el mundo MacQ también Universidad de Chile tenemos algún tipo de parcería y desde el año pasado somos parte del grupo Vela es decir somos hermanos de Datamank esa es la verdad entonces el Vela es el grupo que tiene Datamank que tiene ahora Isatisnew y otros softwares más ok tenemos al final oficinas por todo el mundo Chile Brasil Canadá Francia y Australia por todo el mundo o sea a cualquier momento que se envíe un apoyo o un mensaje para el soporte alguien va a responder a contestar entonces estamos siempre conectados con nuestros clientes muy bien ustedes tienen alguna pregunta acaso tienen alguna pregunta pueden preguntar aquí en el campo del chat queda en esta región aquí abajo de preguntas yo no puedo visualizar muy bien esto pero yo voy a intentar contestar la cantidad la máxima cantidad de preguntas que tienen les agradezco mucho por la disponibilidad de nuevo vamos a hacer webinars por todo el año y hasta una próxima muchas gracias y por favor esto es muy importante a nosotros llenen el formulario de evaluación que creo que ustedes van a recibir después que salieran de nuestra llamada muy bien déjame ver las preguntas a ver si tenemos preguntas aquí bueno a ver análisis de contacto no sería necesario si se usa la herramienta de compositación según UG perfecto esta es más una herramienta análisis de contacto para identificar diferencias entre dominios análisis de contacto es una herramienta que puede traer a nosotros como que está cambiando la ley de un dominio para otro dominio y si hay por ejemplo un contacto duro entre dos dominios es muy importante utilizar este contacto para hacer la compositación perfecto la esta análisis de contacto también no tuvimos tiempo de mirar esta queda aquí contacto análisis y yo genero gráficos de análisis de contacto o sea el cambio de ley de un dominio para otro dominio y veo si la ley está muy diferente si está muy igual si el contacto es duro o es un contacto suave y también planear cómo que yo voy por ejemplo elegir las muestras para hacer mi estimación por ejemplo si el contacto es duro trabajar solamente con las muestras de un contacto si el contacto es blando trabajar con las muestras del dominio y más un rango una tolerancia que esta herramienta puede promover a nosotros muchas gracias por la pregunta una pregunta muy importante alguna otra pregunta a ver veo que no la última que yo tengo es del análisis de contacto muy bien bueno aquí ustedes tienen mi correo déjame poner aquí en el aquí mi correo mi whatsapp caso ustedes quieren o necesitan siempre enviar un mensaje por favor no duden en enviar un mensaje para mí yo estoy siempre disponible para hablar al respecto de la estatística hablar al respecto de ISAT y de sistemas me encantan entonces siempre que necesitan por favor envíen un correo un whatsapp y así hablamos ok déjame ver si hay algún otro mensaje creo que no si la última pregunta es al respecto de la herramienta de análisis de contacto bueno Yerko tú tienes alguna otra pregunta o está todo bien creo que está todo todo bien al respecto de las preguntas perfecto muchas gracias Yerko bueno entonces dejo aquí mi contacto a ustedes caso necesitan pueden enviarme siempre un correo ok les agradezo mucho por la por la disponibilidad en el día de hoy que ustedes tengan un buen resto de semana y un buen día y mucho éxito en sus trabajos ok hasta luego chao chao